Lograr la mejora de gestión de los recursos humanos y económicos del conjunto de instituciones significa estar más cerca de los productores, que los resultados de las distintas acciones e investigaciones sean aplicadas a nivel de campo y no queden únicamente publicadas en algún lugar puramente académico. Exigimos un firme combate a las jaurías. Es urgente la ejecución de medidas efectivas y de fondo por parte del Instituto Nacional del Bienestar Animal. Los productores formamos parte de su gobernanza, somos protagonistas del mismo, pero no logramos ver resultados concretos consecuencia de la inacción del sector público. Está en riesgo la viabilidad de la ovnicultura, especialmente de pequeños productores que resultan más vulnerables. En estos días se ha cuestionado el financiamiento del Instituto Nacional de Colonización. En base a datos oficiales, la colonización está en condiciones de financiarse con recursos genuinos, con un margen adecuado para su normal funcionamiento, incluso la adquisición de tierras. La decisión de crear un predicomiso destinado a los asentamientos en todo el país, no sólo la creemos adecuada, sino también una prioridad social en favor de 200.000 personas que carecen de viviendas de ellos. Nuestro país de naturaleza agropecuaria, bendecido por sus condiciones geográficas, con 16 millones de hectáreas productivas, sobre un total de 17 y medio de millones, carece de una clara conciencia agropecuaria. Por supuesto, es importante que nuestro campo sea reconocido como una actividad que respete el bienestar animal, que no contribuya al cambio climático, sino que, por el contrario, cumple un perfecto equilibrio entre los gases de efecto invernadero que emite y la captura que se logra gracias a nuestros extensos ecosistemas factoriles y forestales. Reivindicándonos enfáticamente la sustentabilidad ambiental de nuestros sistemas productivos, injustamente cuestionados desde los países industrializados en sus obsesiones proteccionistas. En ese sentido, rechazamos cualquier prohibición legal que impida al productor decidir si destina o no sus recursos a la forestación, así como a cualquier otra actividad agropecuaria.